Hola, ya hemos finalizado el curso, ya es el momento de empezar el otro semestre. Gracias por tu tiempo, gracias por haber puesto tanta atención en esta universidad. Gracias a Camila Castro por habernos dedicado un gran tiempo en la edición de estos videos. Cualquier cosa nos veremos el próximo semestre y esperamos seguir contando contigo. Chao, chao, feliz navidad, feliz año. Chao, chao, feliz navidad, feliz año.